A todos los ciudadanos, que este cadáver sirva de lesión, a quien pretende retenerse contra las autoridades bellísimas, que en la vida de Dios, no ha puesto víctima de su propia galería. ¡Vamos! 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 ¡Ponemos posición! ¡A las pinqueras, por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Francisco! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Francisco! ¡Francisco, hermano! ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no funcionó el plan? ¿Qué es lo que falló? ¡Francisco, hermano! ¡Cúbranse! ¡Estaban buscando y ya los encontraron, hijo de la gran puta! ¡Saltan del río aquí ya! ¡Saltan del río! ¡Saltan del río! ¡Saltan del río! ¡Saltan del río! ¡Francisco Estrada! ¡Mira! ¡Limpien bien esos cadáveres! ¡Que no quede ni rastro de sangre! ¡Saltan del río! 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 Al final de nuestras conversaciones, Sandino me dijo, si los americanos no se hubieran convertido en avariciosos buscadores de la riqueza, no habrían olvidado tan fácilmente su propia historia revolucionaria, o el hecho de que cada nación, sin tener en cuenta sus errores, debiera ser ni, y que cada acto de opresión se vuelve en la destrucción del opresor. ¿Qué haces, extranjero? Lo que harás, gringo, te lo doy por poco. ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué decís? ¿Que de dónde lo has sacado? ¿Qué decís? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video